Bueno, bueno, pues buenas tardes a todos los que nos estáis siguiendo desde España, desde Europa y buenos días a la mayoría de los que nos estáis siguiendo desde Latinoamérica. Yo soy Daniel de tecnowebinars.com, estoy aquí en San Cugat del Valle, San Norte de Barcelona, en España y estaré moderando y coordenando el webinar de hoy, un nuevo webinar de los que hacemos de forma regular en conjunto con Luis Vilanova, en este caso con leyes y tecnología. El webinar se está grabando y recibiréis todos la grabación. Ya sabéis que tenemos una presentación por parte de Luis y posteriormente, bueno, pues podéis plantearnos vuestras dudas, vuestras cuestiones, que al fin y al cabo, cuando estamos en un webinar en directo, pues es lo que queremos todos, ¿no? Cuando vemos el vídeo ya no se puede preguntar, aprovechar que tenemos aquí a Luis, que es un señor muy ocupado y que cuando lo tenemos aquí, pues hay que aprovecharse de él. Bueno, ya sabéis, hoy vamos a hablar de un tema que ha suscitado muchísimo interés. Tenemos a casi 90 personas registradas, tenemos a 40 personas en la sala. Bueno, pues siempre que se habla de proyectos ERP, normalmente hablamos de proyectos ERP, lo que se dice, los casos de éxito, ¿no? Bueno, pues eso cada vez interesa menos. Lo que nos interesa es también conocer los casos de fracaso, porque hay muchos casos de fracaso. No se airean tanto, pero ya sabéis que los hay. Y cuando hay un proyecto ERP que fracasa, normalmente o en muchas ocasiones se puede llegar a una confrontación judicial. Bueno, pues Luis es experto en eso y es experto también, experto informático, uno de los peritos informáticos especializados en ERP más importantes de España. Pero como nos va a explicar, cuando hay un problema, como todos sabéis y como pusimos en la explicación, pues más vale un mal acuerdo que un buen juicio, ¿no? Hay que evitar elegir a juicio porque nunca sabe uno y todos los que, bueno, pues hemos tenido algún juicio en alguna ocasión, nunca sabes, el abogado lo primero que te dice es que nunca sabe uno cómo puede terminar el juicio, porque depende fundamentalmente del juez. Entonces, hay una vertiente en la que Luis está muy especializado, que es en la mediación, en lo que denominamos mediación, en caso de que este proyecto ERP fracase. Y un poquito de todo eso vamos a hablar. Nos va a hablar evidentemente también, porque es algo que nos interesa a todos, y a mí el primero, ¿no? ¿Por qué fracasan estos proyectos ERP? También para evitar la causa de todos los problemas posteriores. Bueno, pues para eso tenemos a Luis Vilanova, como sabéis, del Leyes y Tecnología. Él está en Madrid. Estamos viendo tu pantalla, Luis. ¿Cómo estás? Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Pues nada, Luis. Te dejo y nos vemos en el turno de preguntas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Bueno, pues nada. Lo primero, buenas tardes a todos. Buenos días a los de la persona que estáis en el otro lado del Atlántico. Bueno, la presentación de hoy voy a intentar hacerla amena. Los que me conocéis, algunos de mis clientes estáis conectados, lo he visto. Soy muy pragmático y tengo ganas de siempre de mostraros ejemplos y de contaros anécdotas, porque yo creo que es lo más importante, ¿no? Bueno, sin más, voy a ir a la tercera diapositiva. Una pequeñísima presentación sobre mi labor. Yo llevo más de 20 años en consultoría, dirección, auditoría y peitaje de proyectos ERP. He estado involucrado en los proyectos más grandes que pueden haber en algunas marcas fabricantes de ERPs en España y estoy certificado en otros tantos. De manera que al haberlos dirigido, al haberlos auditado y haber ido muchísimos juicios de ERPs, pues he tenido la gran suerte de poder especializarme en este área. He trabajado con las consultoras, que si os venga a la mente, probablemente haya trabajado. Medianas, grandes, pequeñas de ERPs, ya sea porque he trabajado con ellos o los he tenido en la otra parte del juicio o miles de razones. Realizo también auditorías informáticas. Y, bueno, sobre todo, una de las cuestiones ya que si entramos en temática, lo más importante desde mi punto de vista es tener experiencia en ERPs para hacer un peritaje de ERP. Esto parece que sea algo que todos deberíamos entender, ¿no? Oye, pues lógico, ¿no? Pues no siempre es así. Entonces, yo me he encontrado muchas veces, si tenemos que decir una de las principales cuestiones que tenemos que tener cuidado, es que a la hora de seleccionar el perito, pues o bien tenga certificaciones en el ERP que estamos haciendo un peritaje o estamos haciendo una auditoría. Ahora veremos para qué lo hacemos, ¿no? O bien, y además pertenezca a alguna asociación, ¿no? Como, por ejemplo, la Asociación de Peritos Colaborables con la Justicia de Madrid. Yo pertenezco a otras también, pero en esta concreto, pues tenemos que tener mínimo de mostrar cinco años en sala judicial antes de que nos seamos aceptados. En otras muchas, simplemente tú pagas tu cuota y ya te dan el carnet, por así decirlo. Entonces, esto es importante, aunque suene un poco así tonto, es importante que tenga experiencia en ERPs y que tenga un perito colaborador de las principales asociaciones que hay que demostrar que es realmente tu experiencia. ¿Por qué no digo que esto es importante, el tema de que tenga experiencia en ERPs? Yo he ganado juicios o he colaborado en que el cliente demostrara la verdad de su proyecto, tanto el partner como el cliente, donde el juez, en sus conclusiones, ha dado mucho peso a que yo estuviera certificado en este ERP y a mi experiencia. De hecho, no lo he hecho en esta presentación, lo haré en la siguiente. Se me ocurre poner textos anónimos de lo que han dicho los jueces de mis actuaciones en sala judicial. Y recordaba ahora mismo una de las últimas que era un poco esto, doy absoluta veracidad a lo expuesto por Luis Vilanova en el juicio con experiencia de más de 20 años demostrada, porque ahora hay que demostrarla también cuando vas a juicio, en ERPs, mientras que la otra parte no tenía ninguna experiencia en ERPs. Y no es lo mismo llevar a un peritaje de WhatsApp o de e-mail o de cualquier evidencia digital o electrónica a analizar un proyecto como un ERP. Ahora lo veremos. Por ejemplo, teniendo formación en una escuela de negocios, etcétera, etcétera, que te da visión empresarial. Lo primero también que hacemos los peritos en estos casos, y con esto paso rápido, es un juramento. Un juramento de que decimos la verdad, de que no tenemos ningún interés directo, etcétera, etcétera. Hoy también vamos a hablar, en estos cinco casos de proyectos que han fracasado, todo el mundo tiene... Es verdad que el ser humano muchas veces es visceral, ¿no? Y lo primero que se nos ocurre es, le voy a llevar a juicio. Muchas veces, como decía Daniel en la presentación, no tratamos de buscar ese acuerdo. Muchas veces no pensamos en que puede existir esa tercera figura que realmente llegue, haga de mediador, que haga de mediación y pueda permitirnos llegar a un acuerdo antes de llegar a juicio. El juicio es el último paso, el juicio está ahí, o sea, nadie te va a impedir llegar a juicio, ¿no? Entonces, en este sentido, también tengamos en cuenta que no es lo mismo mediar, pues, por una herencia o por un despido laboral, por ejemplo, el típico ejemplo, ¿no? No es lo mismo una mediación en un despido laboral que en un proyecto de ERP. Porque si tú vas a mediar, vas a hacer una negociación entre las partes, obviamente tienes que conocer muy bien las bases de un proyecto de ingeniería de software, de un ERP, de un proyecto de gestión empresarial que cruza a toda la empresa, que tiene unas componentes técnicas y tecnológicas enormes. Entonces, muchas veces, creo que a veces el abogado no puede entrar en detalles técnicos para ver realmente si esto es cuestión de esta parte, de esta, para intentar llegar a un acuerdo. En otros casos, por supuesto que sí, habrán muchos abogados que sí, pero aquí tratamos de, en la mediación, lo que yo os voy a presentar de la parte de mediación, nosotros no, generalmente, vamos directamente a negociar con las partes, ¿no? O sea, en concreto, yo voy a negociar directamente con las partes para llegar a un acuerdo beneficioso, ¿no? El juicio siempre está ahí, como digo. Una de las cuestiones que quiero que os quedéis en la mente es que la verdad no es verdad si no es verdad probada. Otra frase que parece tonta, ¿no? Parece que todo lo deberíamos entender, pero muchas veces no existe en la base de nuestros clientes, tanto si es un partner como si es un cliente. El cliente tiene que entender que todo lo que no esté evidenciado, de todo lo que no esté probado, ya sea por evidencias electrónicas, documentos, e-mails, actas, etcétera, etcétera, no lo vamos a poder demostrar en la mayoría de los casos. Y el partner es lo mismo, ¿no? El partner puede entender que si conversaciones de pasillo, conversaciones en reuniones que nunca se grabaron, nunca se dejó evidencia, fallos de un programa donde no se ha quedado la evidencia, o al revés, funcionamiento adecuado que no se ha quedado la evidencia, nosotros no podremos demostrarlo muchas veces, ¿no? Ahora hablaremos de las pruebas digitales, ahora vamos a hablar también un poquito de esto. Antes de hablar de las razones por las que fracasa un proyecto, quería hablar de una pequeña, cuatro puntos de la mediación. Nosotros somos, bueno, yo soy mediador civil y mercantil, formado en el IES, y sobre todo utilizo estándares, como la ISO 25.000, para medir la calidad del proyecto. Perfecto. Esto, ¿esto por qué? Porque realmente no basta solo con, por ejemplo, ahora estoy llevando un caso, que es uno de los ejemplos que voy a poner. Yo voy a ambas partes, me reúno, me explican, o voy a una parte, me explican, lo confronto con la otra, o si es suficiente una parte, es que este proyecto no ha habido por dónde cogerlo, tenemos que llegar a una cuerda, etcétera, etcétera. De las entrevistas o de la documentación que tú analizas del proyecto, típicamente la oferta, el contrato, adendas, añadidos, ampliaciones, documentos de formación, documentos de pruebas de unitarias e integridad, actas, e-mails, te compones una situación, pero esto al final, yo lo que trato con la ISO 25.000 de calidad de software, sobre todo es objetivizar, cuantificar y cualificar cómo está ese proyecto de ERP. Realmente esto se puede aplicar a cualquier proyecto, a cualquier proyecto de web, app, per-sort org, y lo que nos ocupa, a un proyecto ERP. La 25.000 nos habla de, por ejemplo, de cómo será capaz este proyecto de adaptarse a la realidad del cliente. Nos habla de cómo el proyecto será mantenible, de cómo el proyecto realmente es eficaz y eficiente en las tareas que ha sido desarrollada. O sea, nos habla de unas dimensiones y unos controles que nosotros perfectamente podemos, mediante una pequeña evaluación de riesgo, evaluar y puntualizar. Y al final ir a ambas partes y decirle, señores, os contamos todo lo que estamos haciendo para que lleguéis a un acuerdo, pero lo más objetivo posible es esto. Aquí nos sale una puntuación al final, por poner un ejemplo, de un 1,2 sobre 4. Es obvio que el proyecto ha sido un fracaso. Probablemente anteriormente ya estamos diciendo de dónde viene ese 1,4 y de por qué ese fracaso de ese proyecto. Pero la ISO 25.000 al menos a mí me ayuda mucho a que las partes entiendan lo que ocurre en el proyecto. Entonces, la mediación, antes de ir a juicio, yo la realizo de dos maneras. Una que sería la mediación completa, cliente o partner. Esto siempre lo inicia una de las partes, no suele iniciarlo los dos. Se pongan de acuerdo, no vamos a ir a juicio, contratemos, es difícil. Sino que lo inicia uno o bien el abogado, porque, por ejemplo, hoy he empezado una. El abogado me dice, oye, Luis, acompáñame en esta negociación mediación. Antes vamos a intentar evitar el juicio. Y yo le acompaño con todo el conocimiento sobre RPS. Sin extenderme mucho más en esto, el informe pericial es clave para la mediación. Es el punto de partida y después intentar llegar a un acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué llegar a un acuerdo en vez del juicio? Ahora entraremos en temas de por qué fracaso un proyecto. Pero es que quería introducir esto previamente. ¿Por qué intentar llegar a un acuerdo antes del juicio? Porque cuando tú tienes un proyecto, ahora veréis los cinco ejemplos que he elegido, son muy variados. Un proyecto era de 1,2 millones, otro era de 50.000 euros, otro de 100.000, o sea, son 200.000, 400.000, costes muy variados. Pero tengamos en cuenta que un proyecto, cuando vamos a juicio, podemos pedir, si estamos, por ejemplo, en el lado del cliente, o en el lado del par, en el fondo, oye, yo los costes de consultoría que el cliente aún no me ha pagado. O los costes que el cliente ya ha pagado porque el proyecto ha sido un fracaso. Costes de licencias también hay que añadirlos, costes de equipamiento y otros, lectores de código de barras, impresoras, servidores, hosting, PCs, todo lo que se nos pueda ocurrir, dominios, certificados, ¿vale? Pero hay dos bloques grandes que también se pueden añadir y que no son ninguna tontería a nivel de cuestión económica. Que sería toda la parte que yo pueda demostrar que aquí ha habido un dolo, es decir, que se ha realizado ciertas malas prácticas a sabiendas que esto era una mala práctica y que podía colapsarme la empresa. En uno de los ejemplos que os decía que estaba actualmente, yo le decía al partner que si estamos en proceso de negociación, yo espero que lleguemos a un acuerdo, que para mí, después de haber analizado todo el proyecto y haber analizado con la 25.000, si el proyecto se hubiera arrancado, podría haber llevado a la quiebra a la empresa. Porque el ERP en cuestión no es suficientemente flexible para adaptarse a los procesos orientados al cliente, a la productividad, a los cambios en fabricación, dinámicos, etc. Y el partner lo sabe, el partner lo sabe. Bueno, pues hay fórmulas, hay técnicas para cuantificar esta parte. Y lucro cesante, tanto en las vertientes de cuánto ha dejado de percibir el cliente por el proyecto o el partner de otros proyectos que podría haber abarcado. O, por ejemplo, cuántos recursos humanos ha dedicado el cliente al proyecto, pues en este proyecto que os decía han sido varios años. De muchas personas incluidas equipo de dirección, que podrían haber dedicado a otros objetivos empresariales. O incluso también hablamos de pérdida de reputación. Por ejemplo, ellos han perdido algo de reputación, temas de sanciones que le pueden caer por sus clientes que no han servido la mercancía a tiempo. O sea, todo este gran mare magnum no es el coste de la consultoría, que es una pieza de estas. Es algo mucho más grande. O sea, es decir, un proyecto, voy a poner una cifra de un millón, podría traducirse en cuatro o cinco millones. O sea, aquí hay mucho que analizar. Entonces, ¿qué caracteriza un peritaje RP? Yo tampoco voy a contar aquí las cosas más obvias, que todos lo sabéis, que lo he hablado en otros muchos más webinars. Pero el RP, a diferencia de otros como el peritaje de email, el peritaje de un audio, un vídeo, aquí estamos hablando de procesos, hablamos de recursos humanos, hablamos de viabilidad de negocio, hablamos de, como decíamos antes, vamos a llevar a la quiebra a esta empresa poniendo este RP, no va a poder producir a la velocidad que necesita, no va a tener los recursos que necesitaba, no va a poder servir los pedidos. Hablamos de recursos humanos, de problemas en las personas que llevan el proyecto en ambas partes, hablamos de otras cuestiones, ¿no? O sea, de tecnología, hablamos mucho de tecnología, hasta qué punto esta tecnología es la más adecuada, esta tecnología se adapta a las necesidades del cliente, es otra cosa, no tiene nada que ver, ¿no? Al final estamos uniendo estrategia de negocio y tecnología. Y para hacer esto, para hacer un informe, nos hace falta, obviamente, una parte de auditoría y pericial, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona un peritaje? Lo normal es que el proyecto ha fallido, ha fracasado, perdón, por alguna razón, bien el cliente o el partner contacta con nosotros, bien porque ya le han demandado o porque le han planteado un burofax o porque el cliente le ha dejado de pagar o porque el cliente dice ya no le pago más o porque el cliente dice, oye, le he pagado tanto, esto hay que solucionarlo, etcétera, etcétera. Nosotros, detrás de una toma de contacto, estudio de la documentación, hacemos el informe pericial y en el caso de que no haya mediación, vamos a juicio. Esto es importante y es que el informe pericial, al menos el que yo suelo hacer, a mí me sirve tanto para la mediación como para el juicio. Es decir, al final yo expongo cuestiones objetivas del proyecto en mi informe pericial que trata que ambas partes lleguen a un acuerdo, pero el mismo informe pericial, con el mismo formato, con la misma firma, a mí me va a servir si yo voy a juicio. Me va a servir exactamente igual. Por eso a todos los clientes digo, date la oportunidad, el coste, el trabajo, el esfuerzo, va a ser el mismo, pero intentemos esa mediación. Os tengo que decir que la verdad es que cada día más sí que el partner o el cliente sí que está dispuesto a esto versus hace tres, cuatro años que a lo mejor el partner ni me cogía el teléfono. Ahora la cosa ha cambiado. Yo creo que ya somos mucho más conscientes. Aquí en los costes de un juicio no he hablado, obviamente, de costes de letrados, costes de procuradores, costes de desplazamientos, porque si el juicio es en otra ciudad, el coste de recursos humanos de mi propia empresa que tengo que dedicar al juicio. Bueno, eso no lo he metido porque pensaba que no sería. Entonces, al final, sobre todo, quedaros con la idea, que es importante, que el mismo informe pericial puede servir para la mediación, para negociación, como para llegar a juicio. Aquí he puesto una coletilla y es que en el caso de que haya juicio, generalmente pueden haber, no tres peritos, digamos, como tres grandes partes. Estaría la parte actora, ya bien cliente o partner demanda, y si no hemos llegado a un acuerdo, vamos a juicio. Y la otra parte, digamos, la que le están demandando, normalmente traen peritos a ambas partes, pero el juez también puede pedir un tercer perito, donde de alguna manera esto, entre comillas, haya una información de desempate o una información más objetiva o una información ampliada que los otros dos peritos no han traído. ¿Por qué la mediación muchas veces? Porque, claro, pensemos en los pros y contras, entre una mediación en un proyecto de RP y de un peritaje orientado a juicio clásico. Los costes podrían ser pericial más variable o podrían ser abogadores, procuradores, peritos y otros y variables. Realmente ahí puede haber de todo. Pero, sobre todo, el tiempo. El tiempo de la mediación es un tiempo corto. Lo normal es que cuatro, cinco, seis semanas deberíamos de tener un acuerdo. En un juicio o en un peritaje esto se va a alargar muchísimo. Suele alargarse bastante. Además, sabemos que primero puede haber ganar en primera instancia, la otra parte puede recurrir. O sea, no es tan fácil. Obviamente, en la primera parte evitamos el juicio. En la mediación, digamos, la compensación entre ambas partes está basada en el acuerdo, en que ambas partes digan sí, estoy de acuerdo con esto. En el peritaje no. El peritaje es forzado, puede incluir costas, mejor dicho. El informe pericial, si lo orientamos a la mediación y al peritaje, pues sirve para ambas. Sin embargo, si vamos a juicio, pues no nos hemos pasado de esa fase. Aquí ponía un ejemplo. El PMA es un punto mínimo de acuerdo. Bueno, yo estudio la negociación en el IES, en la Escuela de Negocios más importante prácticamente de España. Supongamos que el cliente quisiera demandar por 100.000 o el partner. En la otra parte está dispuesta a dar 50.000. Al final podríamos llegar a un acuerdo de 60.000, donde hemos ahorrado tiempo, hemos ahorrado dinero y ambas partes han quedado satisfechas. Es un ejemplo cuantificado, pero que no tiene más importancia. Uno de los primeros casos que yo os quería explicar es este de aquí, donde aquí, por ejemplo, no pudimos evitar el juicio. Aquí fuimos a juicio. Entonces, estábamos hablando de un proyecto que el cliente es un ERP, en este caso era orientado a fabricación, norte de España, sector metal, donde el cliente demanda aproximadamente por 100.000 euros al partner, bastante más que el proyecto en sí. Mi labor fue comprobar la existencia de módulos, instalación, configuración, bien si se había utilizado o no se había utilizado, etc. Si faltaban desarrollos, comprobar códigos fuentes, etc. Por ejemplo, ver si realmente los errores eran graves o no eran graves, si el esfuerzo dedicado por el partner iba acorde con el código fuente que habían implantado. En este caso, quiero recordar que el cliente fue el que ganó al partner. El partner, en este caso, no quiso negociar. Pues bueno, podríamos haber negociado y a lo mejor de 100.000 podríamos haber firmado por 40.000. En fin, no sabemos nunca qué hubiera pasado, si hubiéramos llegado al acuerdo. Este es uno de los casos de éxito que, bueno, uno de los casos que os quería comentar de ERP, donde el módulo de fabricación, dado que eran perfiles, se complica mucho en este ERP. Un consultor de este ERP me llegó a decir que quizá este ERP no se tenía que haber elegido para esta empresa. Yo no fui por ahí, pero sí que es verdad que el proyecto fue un auténtico fracaso. Tanto, claro, porque en tiempo, en tiempo de proyecto, o sea, decir, un proyecto de un año se transformó en dos, y en resultados. El proyecto, o sea, con lo cual era nulidad completa del proyecto. Esto no lo he comentado. Muchas veces cuando me llaman y me dicen, oye, Luis, es que ese proyecto ha sido un desastre, ha falcazado, si es, generalmente esto suele ser por boca del cliente, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta, yo siempre pregunto, pero el proyecto, ¿habéis podido utilizar el ERP? Pues sí, mira, lo vamos utilizando un año, pero claro, y vas a reutilizar las licencias para otro, vas a continuar con otro partner, y por tanto las licencias te van a seguir, porque es un activo intangible, de vida útil e indefinida de tu empresa, las vas a poder seguir. Esto cambia, cambia mucho. Si yo no he usado un ERP, he pagado 1,4 millones de euros, como es un caso que tengo ahora, y no lo he podido nunca utilizar, pues hombre, no es lo mismo a que no, yo es que he pagado 200.000, llevo dos años utilizándolo, pero no me gusta. Esto que tengo otro caso de este tipo, y donde el cliente pues dice, Luis, pero es que yo quiero que saques más problemas, yo digo, es que no hay más. O sea, tú has estado utilizándolo, hay ajustes, estoy de acuerdo, llevas dos años, esto es como, yo pongo en los juicios, generalmente pongo ejemplos, a veces de un coche, Digo, esto es como, señoría, esto es como si usted compra un coche, lo lleva un año entero, le hace 20.000 kilómetros, y luego lo lleva al concesionario, y dice que se le devuelvan el dinero. Pues no es lo mismo, a que si yo salgo del concesionario, digo, oiga, devuélvame el dinero, porque le falta una rueda, no tiene el aire acondicionado, y resulta que el motor sale aceite, y no he hecho ni un solo kilómetro, no es lo mismo. Pues esto es muy importante, porque de cara a un juicio, la nulidad completa del proyecto, cuando el cliente dice, no, es que no me ha servido de nada, tú has desarrollado miles y miles de albaranes, miles y miles de movimientos de almacén, miles y miles de ofertas, pedidos, facturas, nulo no va a ser, nulo yo creo que no va a poder ser, en este caso, si llevas año y medio, has desarrollado esto, de hecho, al revés, cuando un partner, a veces se han venido partners a mí, me han dicho, Luis, es que no es justo, el proyecto puede estar mejor o peor, todo como todo, te compras un coche y luego te arrepientes a los tres años, porque dices, yo me debería haber comprado un SUV en vez de un deportivo, vale, pero es que el cliente lleva año y medio utilizándolo, lleva trabajando, integrado con Eddy, y ahora es que dice que no le gusta, porque no, eso no, vale, bien, ya veremos, ya veremos, si podemos objetivizar el porqué, pero desde luego nunca podría ser nulo, ¿no? Algunas claves que utilizamos, aunque yo voy comentando ejemplos y algunas ya las estoy adelantando, las claves de un peritaje ERP, ya sea para juicio o ya sea para mediación, es obviamente estudiar la oferta en profundidad, y aquí, pues por ejemplo, voy a decir una cuestión, o el contrato, oferta-contrato, muchas veces vamos como muy juntos, yo tenía un caso de éxito donde el cliente, el partner, le hace firmar al cliente una cláusula que pone que el cliente se adaptará al software, con unas cuantas personalizaciones, totalmente de acuerdo, o sea, nadie puede decir aquí que es que tengamos que, o sea, la típica historia, ¿adapto el ERP al cliente o el cliente se adapta al ERP? Pues hombre, lo normal es que el cliente se adapte al ERP, pero con condicionantes, siempre y cuando esto no, por ejemplo, en el caso que os quería poner, claro, tú no puedes obligarle a que él se adapte a un ERP, desde mi punto de vista, de hecho lo ganamos ese juicio, con estos, uno de los argumentos era este, con la obligación de que, yo le pongo aquí una cláusula, que él está obligado a adaptarse al ERP, ya, pero si esa obligación va a hacer que tu cliente vaya a la quiebra directa, pues el juez lo entiende, claro, dice, o sea, ustedes le han puesto aquí una cláusula que le están obligando a no poder responder en tiempo y forma a los pedidos de sus clientes, que le está obligando a cambiar absolutamente cómo trabaja, cómo responde a la fabricación de pedidos urgentes, que ya no los podrá atender nunca más, y esta empresa, el 80% son pedidos urgentes, entonces, usted está haciendo que ese negocio sea inviable con este ERP, por mucho que haya firmado esa cláusula, obviamente no puedes, desde mi punto de vista, esto ya entrarán los letrados y los abogados a discutirlo, no se debería permitir, y en este caso, la verdad, creo que fue bastante positivo, este, uno de los argumentos, este, documento de requisitos, fundamental, no confundir pruebas unitarias con pruebas integridad, muchas veces dicen, no, no, es que yo he puesto aquí manuales, o he hecho pruebas unitarias, y esto funciona, y el cliente me lo ha firmado, ya, 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 pero en ingeniería de software mínimo, hay dos pruebas diferentes, unas pruebas unitarias, es decir, un pedido, con un cliente y una línea, y esto funciona, perfecto, pero ahora, ¿qué ocurre cuando yo tengo un pedido, que va para este cliente, que tiene dos sedes, y hay cuatro productos, donde hay que fabricar tres, dos están en stock, y de estos no tengo materia prima, o sea, ¿qué ocurre con los casos de uso? ¿Qué ocurre con los caminos alternativos, que se llama en ingeniería de software? ¿Y qué ocurre con las excepciones? Muchas veces el partner, esto no lo tiene en cuenta, y de hecho, yo me he encontrado manuales de usuario, que el partner ha entregado al cliente, donde aquí no existía, ni casos de uso, ni caminos alternativos, ni gestión de excepciones, con lo cual, el cliente se ponía a trabajar, y cuando le ocurría algo, no tengo stock, ¿ahora qué hago? Empresa parada, ¿vale? Entonces, el documento de equisito está bien, y los que vienen después también, de diseño y tal, pero, de alguna manera, cuidado con hacer unos documentos de requisitos absolutamente insuficientes. Entender el timeline del proyecto, muchas veces, yo a veces les digo, dime, está muy bien, pero antes de empezar a entrar en harina, hoy, por ejemplo, firmaba un peritaje mediación, el partner me decía, ¿qué siguientes pasos vamos a hacer? Y digo, los siguientes pasos es que nos sentemos, y me vas a contar toda la historia del proyecto, desde que tú buscas, el cliente te busca, a cómo se hace el proceso de negociación, firma, oferta, documentos requisitos, y en este caso también hay un informe perisal de la otra parte, y yo voy a intentar demostrar si es verdad todos los problemas de funcionalidad que dice la otra parte, ¿no? Bueno, pues explicarle, ¿no? ¿Vale? Y poco más, poco más de esta slide, ¿no? Luego también, el valor de los resultados, me refiero a que hay técnicas, muchas veces el cliente me dice, es que yo, yo creo que este software, a mí me han cobrado un millón de euros, pero no vale un millón de euros, no vale hacer esto un millón de euros. Bueno, pues tratamos, aquí tratamos de demostrar cuánto ha costado de hacer esto, este proyecto, este proyecto, ¿no? En horas, en horas hombre, ¿no? En meses hombre, hay técnicas que nos ayudan a aproximar, obviamente no son exactas, pero sí que nos ayudan a, en función de las tecnologías, módulos, etcétera, líneas de código, nos ayudan a aproximar cuánto sería acorde a hacer este proyecto. Pero también al revés, muchas veces el partner me dice, Luis, es que no es que hemos hecho 100.000 euros de consultoría, es que hemos hecho el doble, hemos hecho, mira, más tanto en horas está apuntado, y yo, entonces, bueno, déjame ver un poco el proyecto, déjame que lo analice, y al final, pues si ha salido realmente el doble de horas, el cliente ha pagado 100.000, pero el partner ha incurrido en 200.000, pues en la negociación eso también lo vamos a poner encima de la mesa, ¿no? Porque esto es algo también que el juez entiende muy rápido, esto es como, el juez entiende muy rápido, le dice, mira, para construir una casa se ha pagado 100.000, pero resulta que al final se ha terminado pagando, el constructor ha habido 200.000 euros de inversión, ¿por qué? Porque el cliente se ha dado cuenta que quería una habitación más, que quería aire acondicionado en todas las casas, o sea, es un poco un símil, que el juez lo entiende perfectamente, en el caso de que lleguemos a juicio. Obviamente. Algunas de las causas por las cuales fracasa un proyecto ERP, digamos, malas, esto sería algo así como, malas prácticas que el cliente suele incurrir, o que el partner suele incurrir, son ejemplos, no significa que esto ocurra siempre, ni mucho menos, de hecho no suele ocurrir siempre, pero muchas veces es como, oye, vamos a ver, esto es un análisis de sangre, vamos a ver los indicadores, pues estos eran algunos cuantos indicadores, oye, en el cliente ha existido un adecuado responsable interno, ha habido cohesión en los de equipo de dirección, ha habido cambios en los requisitos iniciales por parte del cliente, consideramos que el ERP no impactaría, consideraron que no pactarían los procesos internos, vuelvo a lo mismo, una cosa es que te impacte y te debas adaptar, y otra cosa es que te haga el negocio inviable, ¿vale? Es que esto es muy importante, creo que viene después, pero lo adelanto, el concepto de error sustancial, o error bloqueante, cualquiera de los nombres a mí me gusta, porque el juez también lo entiende mucho, es decir, como decíamos antes del ejemplo anterior, oye, si aquí hay un tema que me va a impedir, yo tengo 80% de pedidos urgentes, y este ERP, es que no me implementa esta funcionalidad, y yo voy a perder a clientes multinacionales, porque el ERP no me lo permite, es obvio que esto es una deficiencia grave, y es un error sustancial, que el ERP me está impidiendo a mí llevar a cabo la estrategia de mi negocio, entonces eso sería un ejemplo. Incorrecta selección del ERP, ¿por qué no? A veces el cliente lo ha elegido incorrectamente, cuidado aquí, porque a veces el partner también puede llegar a vender, que efectivamente este es el que necesita, por esto, por esto, por esto, y se lo demuestra, y luego llega el fracaso. Bueno, no sé, aquí hay una serie de cosas que tampoco quiero aburriros demasiado, ¿vale? No tener experiencia en proyectos de este tipo, eso también suele ser una causa, no suele ser mucho, porque cada día más ocurría hace 10, 15 años, pero cada vez más las empresas han pasado ya por proyectos así, ya sean desarrollos a medida, o ERPs más pequeños, pero ya han pasado por aquí, ¿de acuerdo? Vale, luego el partner, yo creo que el número uno, el number one, es el subestimar la complejidad del proyecto, esto, esto, esto ocurre muchísimo, ¿no? No entender, no reflejar en la oferta, o la complejidad verdadera del proyecto, suele ser una de las principales causas de malas prácticas del partner, no voy a entrar en por qué puede hacer esto, o por qué puede pasar esto, hay miles de razones, por ejemplo, la estimación comercial insuficiente, es decir, oye, yo quiero entrar en este cliente, y quiero entrar, y sé que la competencia va a estar dura, y yo voy por debajo, ya lo recuperaré luego en mantenimiento, en evolutivo y correctivo, etcétera, etcétera. No desarrollo de documentos requisitos suficiente, o con el alcance, hablábamos antes de caminos alternativos, excepciones, etcétera, o pruebas de integridad, de integración, perdón, suficientes, no trabajar de forma ágil, con entregables parciales, donde el cliente vaya viendo resultados, pues bueno, introducir errores sustanciales, sería el punto seis, donde hablábamos de esto, ¿no? Oye, cuidado, porque por mucho que tú me digas que este ERP es de según Gartner, de los primeros cinco, esto me ha pasado, no aplica a esta empresa, ¿vale? Bueno, un poco, algunas evidencias, ¿no? De estos temas. Decíamos, una de las causas también de fracaso, por ejemplo, este proyecto que llevo en la mediación, que es el último que os voy a enseñar, para mí, ha sido no hacer entregables, o sea, no dividir el proyecto en al menos dos arranques, donde se pudiera arrancar una parte de la empresa, se fuera viendo cómo se trabaja, y luego otra, hay más razones, porque ya digo que creo que el proyecto, el ERP, no se adapta a la estrategia del negocio, pero esta podría ser una de muchos de los proyectos que fracasan. Después, hablábamos antes, ¿no? Muchas veces el cliente nos dice, es que el proyecto, yo llevo un año, y es que el arranque estuvo lleno de errores, y aún quedan errores. Sí, sí, es que esto ya lo decía aquí Pressman, ¿no? En el año en ingeniería de software, estos los libros cuando éramos pequeños estudiábamos, esas cosas, decía, oye, el software, la ingeniería de software, no existe la curva de errores cero, no existe, siempre hay un pico muy alto al arranque, luego cae, y luego se estabiliza nunca siendo cero. Y con la introducción de nuevos cambios, nuevas versiones, hay pequeños picos. Esto ya está estudiado en ingeniería de software. Por tanto, una razón de que existan 18 errores en un software de ERP, que están trabajando 100 personas, no es una razón en sí suficiente para cancelar el proyecto. Habrá que cuantificar o cualificar estas. Y tampoco es una razón para que en la negociación una parte diga, no, es que tengo un 18 errores. Sí, pero yo te demuestro como mediador y como negociador, te voy a demostrar que estos 18 errores, mira, este lo podemos resolver en cuatro horas. Este en cinco, este en dos y este en tres. Por tanto, estamos hablando de cosas que no te paralizan a ti en la empresa. Entonces, tú puede ser que no estés de acuerdo, pero están estas facturas por pagar, vamos a llegar a un acuerdo. Otro de los casos de éxito, en este sí que hubo una mediación, en torno a un millón de euros era el proyecto. Bueno, yo llegué a la conclusión, en este caso fue el partner el que inició la mediación. Yo pude hablar con el cliente, en este caso el cliente accedió a recibirme, accedió a escucharme, de acuerdo, y bueno, evitamos el juicio, porque bueno, realmente esa falta de funcionalidades, informe de malas prácticas o nulidad completa que quería el cliente, yo pude demostrarle que esto no era así. Porque muchas veces también entendamos que una empresa tiene estratos, o sea, la alta dirección, al final, muchas veces no está tan involucrada en el proyecto como las partes inferiores, las partes inferiores pueden, en el organigrama, me refiero, el resto del organigrama puede empujar a esto, pero cuando tú vas, yo, generalmente mi interlocutor es la alta dirección, entonces cuando tú vas a la alta dirección y dices, mira, yo te voy a ser lo más objetivo posible, esto es lo que se dice en tu proyecto, lo que decís vosotros, pero yo he podido comprobar esto, esto, y cuidado que es que está esto, esto, y además hay 350.000 o 400.000 euros en facturas impagadas, y lleváis año y medio trabajando con el RP, ¿no? Bueno, este es otro de los casos que yo os quería comentar. A ver, muchas veces también el tema de los errores bloqueantes, entendamos que un RP, generalmente el RP estándar está libre de errores, excepto obviamente los bugs reconocidos por el fabricante, ¿no? Eso está claro. Pero bueno, los errores bloqueantes y sustanciales son los que más peso le damos para cuando vamos a juicio o cuando vamos a negociar. Otro de los casos que no conseguí evitar el juicio, bueno, pues este era un millón o novecientos algo mil euros de demanda, el cliente demandante afirmaba que el proyecto había sido un fracaso completo, aquí se reclamaba todo, aquí íbamos a todo. Realmente, aquí yo estaba en el lado del partner, y siempre lo cuento porque es una anécdota, la abogada me llamó y me dijo, oye, mira, lo hemos ganado, y yo, nos toca pagar 50.000, y yo, ¿ah, sí? ¿Y consideras que lo hemos ganado? Y dice, sí, porque el peritaje que has hecho ha permitido en gran medida que de un millón de euros que le reclamaba el cliente al partner, un partner de Madrid, se haya acabado pagando de un millón 50.000 euros, porque es verdad que el cliente, bueno, sí, había alguna cuestión que no estaba fina o terminada, pero desde luego nunca era un fracaso completo, nulidad completa, nunca, o sea, pudimos demostrar que el cliente en sí no tuvo nunca un responsable interno adecuado, de hecho lo cambió a mitad de proyecto, una persona que no tenía experiencia ni visión transversal de la organización, y yo solo pude demostrar, pude demostrar que integraciones con terceras plataformas estaban realizadas, bueno, una serie de cosas, ¿no? Aquí no pudimos evitarlo, pero sin embargo sí que ganamos y éramos el partner, repito, ganamos, porque para mí ganar, como decía mi abogada, la abogada, de un millón a 50.000 es como ganarlo, ¿no? Vale, seguimos. Otra de las cuestiones es que, tras el arranque, existe una fase muy complicada del ERP, que vosotros sabéis que se llama estabilización, o como lo queramos llamar, pero esta fase es crítica para el proyecto, de hecho me he encontrado unos proyectos que, no, es que me decía el partner, es que Luis, es que el cliente no le ha dedicado tiempo al proyecto en el arranque, habían dos personas de vacaciones, clave para el proyecto, la de fabricación estaba de baja, cuidado con esto, porque el proyecto puede no arrancar, si también no hay unos recursos dedicados a esto, pero recursos por ambas partes, también me he encontrado otros casos, de hecho, el último que os voy a enseñar, estamos en esa situación, en que el partner de un proyecto de dos años, le dedicó tres días para estabilizarlo, claro, es absolutamente insuficiente, es una cosa exagerada, bueno, pues eso, la estabilización es una de las fases del proyecto de un ERP, donde nos lleva al fracaso en muchas ocasiones, ¿qué pasa con los peritajes? También afectan a la mediación, cuando nosotros, nosotros yo siempre digo que nosotros tratamos de interpretar el pasado, el pasado del ERP, del proyecto de ERP, porque cuando llegamos, ahí ya no hay nadie, esto es como la escena del crimen, o sea, llegamos allí, allí no hay nadie, vamos a ver la escena del crimen, entonces, claro, si yo tengo que hacer pruebas funcionales del ERP, yo tengo que probar, por ejemplo, si los pedidos de cliente funcionan, las ofertas, las políticas de descuento, márgenes, facturas, contabilidad, finanzas, balance, si todo esto funciona, yo tengo que probarlo en una versión del software, que sea la que está sujeta al conflicto, es decir, la última en la cual el cliente y el partner, estuvieron trabajando juntos, generalmente es así, ¿por qué? Pues, obviamente, porque si yo, el partner me pone delante una versión, que resulta que ha estado trabajando X meses, pues, ya no estoy probando la misma que el cliente, puso encima de la mesa como defectuosa, y al revés, o cosas que pueden pasar también, de hecho, ahora estoy en una que he empezado hoy y le pasa esto un poco, yo con la implantación, el backup que tiene el partner, voy a probar, voy a poder probar entre un 80 y un 90% de las funcionalidades, pero habrá entre un 10 y un 15, probablemente, un 10 y un 20, que no voy a poder probar, porque son integraciones que el cliente tenía con sus otros sistemas, ¿vale? Entonces, bueno, pues tendremos que ir a hacer otras técnicas. La cuestión, el backup es absolutamente fundamental. En ocasiones, y esto también depende ya, eso sobre todo cuando se va orientado a juicio, y no siempre, y tampoco el juez lo... No siempre, es decir, si somos puristas hay que hacerlo, y es dejar en notaría la copia, sobre todo de cara a que, si lo dejo en notaría, cualquiera de las partes puede ir allí, a un lugar único, a coger esa copia, ¿vale? También el notario ha dado fe de que esta copia es la última de tal fecha, etcétera, etcétera. Pero repito que en la práctica, en el mundo real del día a día, no siempre, yo diría que la mayoría de veces no pasamos por notario. ¿Por qué? Pues basta con que nosotros, los peritos, aseguremos el timestamp de la copia de seguridad, por ejemplo, ¿no? O en algunos ERPs que llevo, pues que los objetos están modificados con última fecha, tal, ¿no? Es difícil que alguien te pueda decir que eso no es verdad, ¿vale? Este lo he terminado hace un mes aproximadamente, fue una mediación, llegamos a éxito, y al final, este proyecto, yo, el partner fue el que me dijo, oye, Luis, quiero iniciar esta negociación con el cliente, la verdad es que fue honesto, fue un partner honesto, dijo, oye, mira, no hemos arrancado, yo no quiero problemas, creo que el cliente ha hecho cosas mal, pero yo también, así que, yo no quiero que me demande, yo estoy dispuesto a llegar a un acuerdo de 20.000 euros y se acabó, y sí, lo conseguimos, el cliente lo entendió, yo hablé con ello, le dije, mira, yo he hecho este informe, se lo presento, yo le llamo informe ejecutivo, porque no os lo he dicho, yo hago el informe pericial, que puede tener 40, 50, 100, 200 páginas, pero para la mediación utilizo un informe que se llama ejecutivo, que prácticamente tiene las conclusiones, y un resumen económico, entonces, yo le dije, mira, las conclusiones que yo he visto es esta, es verdad que el proyecto no arrancó, pero es verdad que vosotros esto, 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 entonces, si fuéramos a juicio, no sabemos qué va a pasar, podéis perderlo todo, pero también ahora el partner está dispuesto a, con esta situación, esta foto que te estoy enseñando, llegará a pagaros 20.000 euros y se acabó, y afortunadamente, pues, pues accedió, y todos, todos, entre comillas, satisfechos del resultado. La validación funcional, estábamos hablando antes con el tema del backup, y cómo tiene que funcionar el ERP, porque muchas veces el cliente dice, es que no funciona como yo quisiera, es que no, no estoy satisfecho, porque esto no funciona, vale, cuidado con esto, porque, muchas veces dicen, es que no funciona como yo quisiera, ya, pero cómo se ha definido esa funcionalidad, pues que hay un parrafito que lo dice, me dice el partner, aquí lo único que me dijeron es que tenía que haber descuentos de 3x2, pero nunca me dijeron que tenía que ser solo en estas categorías, y que no tenía que ser acumulable a estas otras, nunca me lo dijeron, por ejemplo, entonces a veces también, aparte de los documentos, emails, muy importante, cada día más los emails, hasta whatsapps, me he encontrado donde serán instrucciones de cómo se tiene que funcionar un proceso, está el sentido común, el know-how, o sea, el conocimiento del negocio, es decir, oye, tiene sentido, tiene sentido, esto me pasa en el último proyecto que os voy a enseñar, tiene sentido, que yo saque un informe de balance por la noche, como un cliente, me salga que tengo un millón de euros de pérdidas, y a las 8 horas, a las 8 de la mañana, me diga el informe que tengo un beneficio de 150.000 euros, cuando no se ha trabajado por la noche, pues obviamente, nadie dijo que tenía que haber un proceso de consolidación nocturna, etcétera, etcétera, pero desde luego esto no tiene mucho sentido, o sea, o me enseñas lo más aproximado a la realidad, o tendrás que decirle muy claramente, como una de las restricciones del proyecto, que los informes solo se podrán ver adecuadamente a las 8 de la mañana de cada día, porque si no, el financiero me decía, Luis, yo cuando vi que perdíamos un millón y medio, yo me quería pegar un tiro, y yo lo entiendo, o sea, si tú consideras que hay que lanzar unos trabajos, que hay que lanzar unos procesos de consolidación nocturna, tendrás que explicarle muy bien al cliente qué consecuencias conlleva eso, ¿vale? Bueno, pues a veces cómo funcionar requiere también de experiencia en estrategia de negocios, muchas veces, ¿no? Otra de las cuestiones menores, quizá, depende, es la ciberseguridad, ¿de quién es la responsabilidad de la ciberseguridad del proyecto? Oye, ¿de quién es la responsabilidad? Si a mí me roban la base de datos de mis clientes y de mis pedidos, ¿es del partner? ¿Es del hosting? ¿Es mía? ¿Vale? Yo he estado en algún juicio donde le habían robado a la base de datos de cliente la competencia y el partner decía que la ciberseguridad era del lado del cliente y el cliente dice, mira, yo sé fabricar botellas de agua, a mí no me cuentes de ciberseguridad. Y el juez está en medio, ¿vale? Responsabilidad de ciberseguridad o continuidad de negocio. Copias de seguridad, ¿de quién es la responsabilidad de las copias de seguridad? Algo tan básico, ¿no? Que suele llegar a juicio estas cuestiones. Otras veces, interfaz de gráfico, usabilidad, estaba en una empresa que fabrica, no, fabrica, no, que, sí, está en Madrid, fabrica todo tipo de pastelería, para pastelerías finales. Y decía, Luis, es que aquí en el almacén me vendieron una, me dijeron en el proyecto que esto iba a ser táctil y luego resulta que no se adapta a la pantalla, que la letra no se ve, que es que, o sea, es imposible utilizar esto por un operario con un dedo así, es imposible, Luis, efectivamente, hicimos las pruebas y ganamos este tema, ¿no? Otro tema, bueno, responsabilidades compartidas, ¿no? Todo lo que sea, cuidado, porque muchas veces en un proyecto de ERP no solamente está el cliente y partner. Todo lo que he estado diciendo, cliente, partner, cliente, partner, pues muchas veces no está solo el cliente y partner. Muchas veces también está el responsable del TPV de mi entidad financiera, está la empresa de Eddy que va a hacer la integración con Eddy y conmigo, está la empresa de logística que yo le tengo que leer y enviar los pedidos, está el software de recursos humanos que está en la nube que es cloud y que se imputan las horas y con esto se imputan a los proyectos y al final acaba en facturación y es otro proveedor. O sea, cuidado con esta orquestación, ¿no? ¿Quién es el que está orquestando? Ha sido una de estas razones las que ha llevado el fracaso el proyecto? Bueno, pues muchas veces en mediación, en la negociación que hacemos, estas cosas se ponen encima de la mesa, ¿no? Hablábamos antes, pero realmente el cliente ha sacado beneficio del sistema. Uno de los proyectos que llevaba, pues claro, el proyecto era nulo y solamente una de las partes pequeñas de la empresa había sacado fruto. Pues obviamente si esta parte pequeña es 5% del proyecto, pues entre el 5% y el 95% está claro, que fue nulidad completa. Y creo que si no me he equivocado, es el último caso de éxito, creo que he sacado 5%, espero no haberme equivocado. Este lo llevo en curso. Este está en curso ahora, podría haber añadido el que hemos firmado esta mañana, pero no me ha dado tiempo. Este está en curso. O sea, proyecto de casi 2 millones de euros, 1,5, 1,6, 1,6, sí, más o menos, donde si sumamos todo lo que se podría reclamar en juicio, podríamos llegar, según mis estimaciones, en aproximadamente 4 millones. Aquí lo que ha ocurrido con mi estudio y con mi análisis es que el proyecto, efectivamente el proyecto es un proyecto para mí no válido en su totalidad. Por supuesto, el fracaso fue un auténtico desastre, un auténtico fracaso. Muchísimas funcionalidades sin cubrir. Probablemente, y lo que decía antes, en este, el ERP habría hecho que esta empresa pudiera haber llegado a la quiebra, perdiendo, no solamente clientes multinacionales, sino estos les hubieran demandado al cliente por incumplimiento de contratos en tiempos de servicio, calidad de servicio, como se llama, penalizaciones, abonos, devoluciones, porque son productos con caducidad. Bueno, estamos negociando, estamos en curso. Con esto, pues bueno, ya está, creo que hemos llegado un poco al final de esta ponencia. Yo quería cumplir más o menos una hora para no aburriros demasiado. Creo que he intentado hacerlo lo mejor posible a nivel de que sea distendido. Me he ido acordando, como siempre, de ciertas anécdotas. Y nada, que sepáis un poco, yo me iría a, a la diapositiva, por terminar, me iría a esta diapositiva, que cuando tengáis un conflicto, cuando tengáis un conflicto, de un proyecto RP, pues, la negociación existe. Y la negociación la podemos hacer expertos en negociación y expertos en RP. Al menos, gastar ese recurso, que lo podéis tener, en mi caso, es el mismo coste que, prácticamente, que si vamos a juicio o vamos a hacer un pericial, a vosotros nos supone un esfuerzo. Para mí, el mismo informe que yo hago, me sirve igual para negociar que para ir a juicio, aprovecharlo. Intentar llegar a ese punto mínimo de acuerdo, desprendero de toda esa visceralidad, de odio, que es difícil, yo lo sé, porque a veces son proyectos muy duros, mucho sufrimiento, muchas horas, donde pensamos que todos tenemos la razón, e intentar llegar a un PMA, a un punto mínimo de acuerdo, que evite el juicio, que evite que donde sí, oye, si el mal menor podemos alcanzarlo, si ambas partes estamos de acuerdo, pues ya está. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias por todo el tiempo que me habéis prestado, y yo paso la palabra a Daniel para el tiempo de preguntas, 15 minutitos, algo así, y a ver si os puedo responder cualquier duda que tengáis. Gracias. Pues muchas gracias, Luis, muy interesante, y efectivamente podéis levantar la mano accionando el iconito levantar mano del panel de control, y yo os abro el micro, aquí tengo una mano levantada de Jordi, recuerdo, levantáis la mano accionando el iconito levantar mano del panel de control, y yo os abro el micro, preferimos siempre que hagáis las preguntas vía micro, y también, bueno, pues podéis plantearlas por el chat. A ver, Jordi, te abro el micro, hola. Perfecto, hola, ¿qué tal? Muy buena la charla, Luis. Oye, una pregunta de tu experiencia, ¿dónde te has encontrado más problemas? ¿En ERPs de gran volumen tipo SAP o en ERPs más pequeños? A mí me prohiben siempre hablar de marcas, ¿eh? Bueno, es un ejemplo. Grandes ERPs o ERPs más pequeños, por decirlo de alguna manera. Grandes o pequeños ERPs. Sí, a ver, que ocurre algo muy práctico, vamos a la practicidad. Cuando son proyectos pequeños, pues, de hecho, yo muchas veces cuando hablo con un cliente, una de las preguntas que le digo es ¿de qué estamos hablando? Más o menos dime el orden de magnitud que tú piensas que has hecho o que ha incurrido el cliente o el partner. Si a mí me dicen, mira, es que me he gastado 6.000 euros, tal, yo le digo, mira, eso es mi opinión, ¿eh? nadie para decirlo que no, pero por 6.000 euros no te muevas, porque intenta llegar a un acuerdo, intenta solventar la situación como sea, oye, cede tú y el otro cederá, porque si te vas a meter en peritajes o negociaciones, si luego acabas en juicio con procuradores, abogados, desplazamientos, costas, no te vale la pena. Entonces, ¿qué ocurre? Al final, los proyectos de ERP que suelen acabar en juicio, efectivamente, suelen ser más proyectos grandes, porque los proyectos pequeños no van adelante, ¿no? O sea, no, acaban ahí, acaban en el conflicto, prefiero, oye, me he gastado 5.000 euros, mira, prefiero cambiar de ERP, no quiero saber nada más de este partner, ¿vale? O al revés, oye, me ha dejado de pagar 3.000 euros, o 5.000, el cliente, mira, paso, ¿vale? O sea, yo diría que más que de marcas, cuando a partir de 30.000 euros, 20, 30.000, es cuando pasamos ya a una fase de decir, oye, aquí, ya solo proyectos, hablo de 20, 30 de proyecto en sí mismo, de todos esos costes de consultoría, licencias, equipamiento, oye, yo he incurrido 20, 30.000 y esto no va, no hemos arrancado, o el cliente me ha dejado de pagar 20.000, de los 30.000, esto no puede ser porque el proyecto está terminado, ahí es cuando entramos en juego, a partir de ahí, claro, tira para arriba, 100, 200, 400, 1.000.000, 2.000.000, 2.000.000, sí que es verdad que, claro, muchas veces cuando un proyecto es muy grande, aquí le saltan las alarmas, como un proyecto que es, es como el último ejemplo que os contaba, ¿no? Oye, yo ya he estado, estoy en negociación con el partner y le decía, es que, vamos a ver, o sea, es que el cliente se ha gastado 1,4, 1,4 millones y aquí no hay nada, o sea, no hay nada, el proyecto no ha arrancado, es imposible que arranque, habría que embarcarse en otros dos años más, es que es 1,4 millones, o sea, vale, entonces un poco, no tanto la marca, sino que a veces sí, efectivamente, los proyectos más grandes, pues suele ser, si coges Gartner, recoges los primeros 10 de Gartner, pues más o menos están centrados ahí, pero no porque sean peores, sino porque a veces o bien es más difícil, son más amplios, y porque los pequeños muy pequeños, pues no, no entran, ¿vale? Gracias. De nada. Jordi, en este caso, Luis, ¿no nos has explicado con quién trabajas, digamos, con el cliente o con el partner? En este último caso que aparece. Ah, el último. En este último es el cliente. En este último que tengo aquí, que no es el último que he firmado, como decía, es el cliente. El cliente, bueno, básicamente el proceso es muy fácil, el cliente me llama porque alguien me ha recomendado, y yo voy a la empresa, y analizo todo el proyecto, analizo toda la documentación, analizo el resultado, analizo las ofertas, los contratos, y claro, es que, es que, es que, yo creo que hay cosas que el juez lo tiene muy, o lo, en el caso de que lleguemos a juicio, lo va a tener muy claro, o sea, una cosa es, luego ya entraremos, si hay alguna cláusula del contrato que pueda afectar, pero, ¿sabes? O sea, cuando un cliente, su proyecto ha sido un auténtico desastre, se han gastado una millonada, porque con perdón, mucho dinero, 1,4 millones de euros, y no hay nada, pues, en este caso fue el cliente, el cliente, además el cliente ya desesperado, ¿no? O sea, dice, oye, es que, desesperado, y sobre todo, lo que quería el cliente aquí, era, tener una opinión objetiva, el cliente decía, mira, yo quiero que tú vengas como auditor externo, y me digas la verdad, me digas lo que tú has visto, lo que ves aquí, en este ERP, lo que tú veas en este proyecto, ¿no? O sea, que eso es la alta dirección, porque claro, la alta dirección tiene a un equipo de directivos, y a veces dice, no, mira, yo quiero que venga un tercero, y que me diga realmente lo que ha pasado aquí, ¿no? Sí, en el cliente, en este caso fue el cliente. Bueno, ahí tenemos varias manos levantadas, vamos a ver, Enrique, te abro el micro, tienes que desmutarte tú mismo, Enrique. Hola, ¿se me oye? Sí, gracias por la charla, Luis, y tenía una pregunta que básicamente es, estamos hablando aquí de clientes y partners, pero, ¿qué pasa cuando una empresa, que es mi caso, donde yo trabajo, por ejemplo, estoy desarrollando un ERP, o sea, yo soy parte del equipo de informática, ¿qué pasa cuando no se cumplen las previsiones, vienen todos estos jaleos dentro de una misma empresa? Aquí realmente el partner sería el departamento de informática, y el cliente sería, pues, normalmente suele ser la administración o el departamento comercial. ¿Esto llega a disciplina interna de la empresa, o cómo funciona? Porque claro, podríamos hablar de despidos procedentes o improcedentes, pero ¿cómo se gestiona esto? Gracias. Vale, bueno, aquí, yo, la verdad, si te soy sincero, solo me he encontrado este tipo de casos, cuando ha habido grupos de, o grupos de empresas, o bien dirección, quería saber que lo que ha invertido en tal proyecto, realmente el departamento, o la empresa del grupo, ha generado un proyecto acorde con la inversión. Entonces, mi labor aquí ha sido, generalmente, decir, oye, sí, analizar, auditar, analizar, y determinar si el importe final que ha invertido la empresa en ese proyecto que ha desarrollado internamente, o una empresa del grupo, se ha dedicado los recursos suficientes, el resultado ha sido suficiente, pero no me he encontrado con temas de despidos, a lo mejor, esto es más opaco para mí. Como yo trabajo mucho más en mercantil que en laboral, yo casi siempre trabajo para mercantil, proyectos donde hay un contrato mercantil entre cliente y partner. Obviamente, claro, si hubiera negligencia, ¿no?, por parte del departamento de informática, que hace el proyecto, o de la empresa que hace el proyecto, o cuestiones similares, es claro, sí que se podría intentar objetivizar el despido, claro, si la dirección es capaz de demostrar, pues que el proyecto no se ha hecho con la calidad que se esperaba, con el tiempo suficiente, pero tendría que ser algo, yo creo que en el terreno laboral es más complicado, tendría que ser algo muy, muy, muy grave, o sea, que realmente digas, es que han estado dos años y no hay nada, ¿no? O sea, algo así, porque ya poner en, esto es esto, poner en tela de juicio la productividad de un trabajador en función del desarrollo informático que ha hecho, a mí no se me ha dado caso, es un tema más, yo creo que es más peliagudo, es un tema más laboral, siento no poder dar temas de información de esto. Vale, Enrique, muchas gracias, a ver, Andrés, Andrés, te abro el micro. Hola, Buenas tardes, muchas gracias, muy interesante. Y quería hacerte una pregunta, que supongo que es un poco difícil, pero más o menos todo este análisis y esta revisión que tú haces, ¿cuánto tiempo te lleva? ¿O depende un poco del tipo de proyecto? ¿Depende un poco de si es más el cliente que el partner? Por saber un poco, más o menos. Sí, a ver, sobre todo depende mucho del tamaño del proyecto. El tamaño del proyecto nos va a marcar muchas veces el tiempo necesario, pero muchas veces, a ver, también, luego también hay técnicas, ¿no? O sea, lógicamente, suele ocurrirte, o suele ocurrirme, que cuando es el partner el que me dice, Luis, oye, yo he hecho este proyecto, y es que el cliente dice que no, por ejemplo, es que claro, se pueden dar diferentes situaciones. Por ejemplo, situación uno, el partner, el cliente le deja de pagar al partner, típica situación, y el partner dice, es que el cliente dice que no tiene nada, pero el proyecto está en pleno funcionamiento, y yo quiero esas funcionalidades, demostrar que están. Ahí es más tiempo por mi parte, porque, generalmente, el partner, lo que quiere demostrar es, todo lo que ha hecho en el proyecto. O sea, todas las funcionalidades, que estaban contratadas, demostrar que están ahí implantadas, ¿no? Esta situación también se da, caso dos, cuando el cliente es el que le dice al partner, oye, es que, mirando el documento de requisitos, tú no me has hecho nada de lo que hay. Entonces, yo también lo mismo. Tengo que ir punto por punto, demostrando que eso funciona, ¿no? A veces, es el punto tres, pues, a lo mejor el cliente dice, mira, es que de la oferta inicial, de diez puntos, hay tres que no me lo has hecho. Y eso son súper importantes para mí. Entonces, yo trato de demostrar que esos tres sí que son, están. Luego ya entraremos en determinar si están o no como el cliente los quería. Entonces, al final, los tiempos. Pues, los tiempos generalmente suele ser entre un mes y dos meses para tener un informe. También depende si vas a mediación o a juicio, ¿no? Porque si estás intentando una negociación, lo que vas a hacer es un informe, lo que decía, yo por menos trabajo con informe ejecutivo, que es un informe más reducido de todas las conclusiones que yo veo que estoy sacando. Entonces, eso, en tres semanas, más o menos, lo puedo tener. Dos, tres semanas, cuatro, depende del tamaño del proyecto, claro, lógicamente. Pero si es para juicio, va a ser un poco más, porque hay que hacer un informe completo, detallado. Yo utilizo una norma UNE para hacer el informe. Depende, depende, pero sobre todo depende del tamaño del proyecto. ¿Vale? Muchas gracias. Nada. Vale, Andrés, a ver, Miguel Ángel, te abro el micro. Hola, buenas tardes, enhorabuena, Luis, por tu, por tu seminario, por tu conferencia. Quería preguntarte, bueno, como se titulaba ERP, si parece que estaba muy orientado, ¿no? A proyectos informáticos, ERP, entiendo que SAP, los subdinámicos, estas cosas, pero, ¿existe alguna componente que lo haga distinto de otros tipos de proyectos? Por ejemplo, los servicios de estos que te contratan cinco años, la administración pública por un lote, o, por ejemplo, un proyecto que es totalmente a medida, y que no tiene que ser un ERP completo de la empresa, sino, bueno, pues a lo mejor algún área funcional, pues, informatizarlo, o modificarlo, o esas cosas. Y luego también, en el caso de que no sea software en sí mismo, sino que, por ejemplo, ahora se va a dar mucho, ya entiendo que se van a dar más los problemas, por ejemplo, con el cloud, ¿no? Cuando empezamos a tener problemas en que, pues, AW, bueno, quien sea, ¿no? no estimo yo que me está ofreciendo los servicios que están estipulados, y además, es una súper multinacional, o Google, o sea, las tres que hay, ¿no? O, por ejemplo, en términos de que, al final, el software en el que yo muchas veces me apoyo a la hora de hacer un proyecto, es un software base que se da por hecho, que funciona, y luego muchas veces es el responsable de ese mal funcionamiento, o lo que hay debajo, o lo que hay debajo, por ejemplo, yo tengo un equipo de ventas que tiene que estar desplazado, porque es la parte core de mi negocio, resulta que luego las telecomunicaciones 5G, en el área en el que yo estoy va mal, porque el proveedor del servicio 5G, pues, me ha dado, no se ha cumplido el contrato, o me ha dado algo que no es lo que he estado circulando. Si se aplica exactamente a las mismas técnicas, o has aplicado a esas en algún caso de estos. Gracias. Uf, la pregunta es muy heterogénea, porque tiene muchas componentes, desde la conectividad 5G, pasando por pliegos públicos, a servicios cloud, a ver, a ver cómo te podría responder a todas esas preguntas. Básicamente, básicamente, Luis, lo que parece que nos quiere decir, Miguel, es si esto solo sueles aplicarlo en lo que es RP, proyectos RP, o un poquito más general, ¿no? A ver, todo lo que os he estado diciendo, a ver, la similitud de cualquier proyecto, aquí hay una base que se llama ingeniería del software, aquí estamos todos de acuerdo, hay una parte componente de sistemas y telecomunicaciones, obviamente, pero sobre todo la base es ingeniería del software, que la ingeniería del software nos lleva a implementar procesos que nos terminan siendo un RP, ¿no? Entre otras cuestiones. Entonces, la base, la ingeniería del software, hay muchas cosas comunes a cualquier tipo de proyecto del mundo, desde los ciclos de vida, fases, documentación, diseño, procedimientos, pruebas, test, contratos, requisitos, bueno, no he hablado de toda la parte contractual, de toda la parte de cláusulas que se deben meter en los contratos, eso no, eso para la siguiente, hacemos una de esas. Obviamente, sí, un proyecto web, es que, hoy hemos querido hacer un vertical de RPs, pero es verdad que, un proyecto web, un proyecto app, tengo muchos de app, de web, de app, tengo hasta de software de inteligencia artificial, simuladores, deep learning, machine learning, clasificadores, predictores, cualquier proyecto que haya software, aplica mucho de lo que hemos visto hoy. ¿Cuál sería una de las características del RP que el resto de proyectos no lo tienen? Pues probablemente, la transversalidad, transversalidad, ¿lo he dicho bien? Lo transversal que es el proyecto, es decir, el RP, ya sabemos, va a afectar probablemente a toda la empresa, mientras que, si yo tengo una web que es un e-commerce, pues, bueno, sí, pasa el pedido y pasa la factura, pero a lo mejor es un, como decías en la pregunta, o tengo un equipo comercial que utiliza una tablet con una aplicación móvil para hacer ventas, pues, si ese proyecto fracasa, afecta a ese proyecto, a la app, no afecta al resto del back office de mi organización probablemente. Entonces, yo creo que la primera cuestión diferencial de cualquier otro proyecto de un RP, es lo transversal que suele ser. ¿Vale? Las otras cuestiones, al final, por ejemplo, has hablado del sector público. Yo sí que me he visto, en este caso no he llegado a juicio, pero sí que he trabajado en evaluar contratos. Por ejemplo, tengo un cliente, tengo un cliente que era una empresa de informática, de servicios, que efectivamente tenía un pliego firmado con una organización pública, que no puedo nombrar, pero muy importante, que en el mismo pliego, se hablaba de desarrollos a medida, de como ocho aplicaciones, no me acuerdo cuántas eran, y también se hablaba de mantenimiento evolutivo y correctivo, y el cliente decía que no estaba de acuerdo con lo que estaba pagando mensualmente, y con el resultado que había obtenido, y que pensaba que el partner no estaba haciendo esas horas, o que no había hecho esas horas en esos años del contrato. Entonces, ¿mi labor ahí cuál es? Mi labor ahí es más cuantificar las horas que se han hecho en este tipo de proyectos. Y para eso hay diferentes técnicas. ¿Aplican cosas de la mediación o peritaje informático? Sí, pero son cosas diferentes, porque, por ejemplo, el mantenimiento, no hemos hablado del mantenimiento evolutivo y correctivo, que puede ser otra de las razones de conflicto. Yo estoy pagando 20.000 euros, o 10.000 euros mensuales de mantenimiento, o 5.000, o 1.000, estoy de acuerdo con el servicio prestado, pues sí, también afecta a ERP, se ha afectado a cualquier otro proyecto. Al final, todo lo que sea ingeniería de software, aplica a cualquier proyecto informático de desarrollo, y a otros proyectos, pues tienen otras componentes, como por ejemplo, pues el mantenimiento, si yo tengo firmado un mantenimiento evolutivo y correctivo, pues podría aplicar otras técnicas, como ETL, ETL, Incident Management, Change Management, o sea, al final, sí, hay cosas que no he explicado hoy, y que aplicarían a otros proyectos, proyectos o contratos de servicios informáticos. Y respecto de los grandes, por terminar, yo no me he visto en el caso, la verdad, no me he visto en el caso de ir a Microsoft para demostrar que su servicio de Azure no va como esperábamos. No me lo he encontrado. Lo que sí que me he encontrado es terceros que ofrecían servicios, por ejemplo, tengo un juicio en Sevilla, por ejemplo, este sería un caso de esos, donde la empresa vende un software para algo así como clasificar el comportamiento de clientes, o de usuarios de smartphone. Y esto lo bebe de estadísticas que le da un tercero. Y por contrato, era algo así, por contrato, este contrato tenía que, le tenía que suministrar, por ejemplo, entre uno y dos millones de registros mensuales de clientes y de usuarios de tal aplicación. Pues resulta que ese flujo de datos no era un millón a dos, sino que eran 100.000 o 200.000. Entonces, ahí claro, dependes de, mi labor era, oye, dar fe de que efectivamente el servicio que ese grande, ese sí que era muy grande, estaba prestando, no era acorde con las expectativas y contrato firmado. Cada proyecto hay que enfocarlo. Al final nosotros, ayer lo hablaba con un despacho de abogados, el top 8, uno que está en el top 8 de los despachos de abogados de España, y os decía, es que al final, vosotros y nosotros, lo que hacemos es, yo tengo como un cinturón con herramientas, ¿no? Ahora que toca aplicar, cuantificación de horas, espera, saco la herramienta y los algoritmos de cuantificación de horas. Ahora que toca aplicar, si los requisitos están acorde con el negocio, espera, tengo la ISO 25.000 aquí, un momento, lo sacamos. Al final es tener tu pool de herramientas que trates de objetivizar al máximo. ¿Por qué objetivizar? Porque tú vas a ir a juicio, muchas veces, o si no, vas a ir a una mediación, y lo que tratas es que la otra parte vea que lo que le estás diciendo es la verdad, que no estás diciendo aquí juicios de valor, sino que estás a objetivizarlo. Entonces, la respuesta final sería, mientras tú tengas, el ERP es transversal y el resto de proyectos, hay que tener herramientas, por ejemplo, en cloud, ¿qué le aplica al cloud a nivel de materia de seguridad informática? La ISO 27.017. La 27.017 aplica a cloud. Pues si tú has tenido problemas en cloud, en un proyecto que te han vendido cloud respecto de la seguridad informática, te han robado la base de datos, te han metido un malware, lo que sea, pues hace una 27.017, revisa los controles de la 27.017 o de la 1, 27.001 y combínalos para objetivizar al máximo posible lo que ocurrió en ese proyecto. Básicamente. A ver, aquí tengo la mano levantada de Luis. Luis. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, muy interesante. Yo me gustaría comentar la partida, por ejemplo, de formación. O sea, dentro de muchas veces el software, también, o sea, y a ver qué enfoque tanto como quien recibe la formación como quien la imparte. A veces eso, la formación o, por ejemplo, la consultoría, es una partida bastante importante a nivel de horas y a nivel de coste. y qué pasa cuando se ha impartido la formación pero por parte a lo mejor del cliente consideran que no es suficiente o que no se han adquirido los niveles necesarios para el uso adecuado de la solución. Lo que pasa es que si yo te entiendo bien lo que me preguntas es qué pasa cuando el cliente considera insuficiente la formación pero, claro, la formación... O sea, se ha impartido, se ha impartido, se ha dado todo el temario pero entonces vienen conflictos en, pues eso, a veces eso, mal uso del programa muchas veces porque o no se ha... la formación o no se ha entendido bien o... o luego, pues muchas veces eso, la gente no estaba al día o al revés o que se ha impartido mal la formación. O sea, qué opciones hay desde las dos bandas tanto de quien la imparte como quien recibe para evitar problemas. La respuesta es un poco compleja porque o sea, no hay una respuesta clara, no hay una frase, sería un poco vuelvo a lo mismo que hay que evaluar muchos condicionamientos. Quiero decir, por ejemplo, algo que a veces los partners... Hay que evitar para... Sí, 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 sí. Vale. A veces los partners en general y yo me llevo muy bien con muchos tratan de... por alguna razón que yo nunca he acabado de entender tratan de ver el software que tenía antes el cliente. Entonces, ¿por qué? Porque yo me centro en mis documentos de RPs o lo que sea de requisitos que el cliente me traslada pero me aíslo del software que tiene ahora. Pues muchas veces viendo el software que tiene ahora que a lo mejor lo tiene implantado 15 años pues oye, a lo mejor piensa que a lo mejor si lo tiene 15 años utilizando a lo mejor te va a dar información de cómo trabaja esta empresa y por qué para ellos es tan importante por ejemplo que la previsión de fabricación sea dinámica y la pueda cambiar con mucha flexibilidad. No es un capricho del cliente. ¿Vale? O sea, hace viable el negocio realmente por ejemplo este caso que he comentado. Entonces la formación luego también habrá que ver cómo de grande es el proyecto cuánta gente hay involucrada si se forma a los key users y estos luego forman a los usuarios finales si son los usuarios finales los que van a la formación si en la formación realmente los manuales contemplan como decía su día a día y las excepciones o caminos alternativos en el caso que se encuentren con problemas por ejemplo otros proyectos que me he encontrado al final todo es un todo va contra la bolsa de horas al partner y al final el cliente dice es que no puede ser que todo error que yo no he cometido que esto es un fallo del software vaya contra esto y esto no se vio en la formación luego también a veces el partner que ocurre oye pues yo quiero arrancar tal día y yo voy a arrancar tal día ¿por qué? porque tengo una dirección que me está presionando porque ya vamos pasados de horas porque hay que cobrar el y todo el arranque porque ta 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 y la formación la hago con pruebas unitarias en vez de con pruebas de integración ¿no? al final la formación debería de ser arreglo con los roles que están dentro de la empresa dentro del alcance del día a día del usuario oye pues el usuario puedes hacer hasta oye voy a preparar la formación para logística que vengan los responsables y me expliquen qué consideran clave para esa formación pues tú preparas las entrevistas con ellos oye dime los casos de uso las situaciones que más que quieres ahora insistir en este arranque o a lo mejor una formación por fases oye mira arrancamos no vas a poder hacer la primera semana devoluciones a proveedores pero ya te formo fuerte en lo que es las expediciones y en lo que es los albaranes y en lo que es el picking pero las devoluciones no por ejemplo la devolución la dejamos para dentro de dos semanas cuando todo haya arrancado y la logística directa por así decirlo está funcionando al final no es una respuesta fácil hay que analizarlo sobre el terreno ¿sabes? no sé si te he respondido pero es que no te puedo responder de otra manera ¿vale? Bueno ya vamos a ir terminando vamos a abrir el micro a Jordi otra vez a ver Jordi Sí una pregunta muy rápida un poco bruta desde tu experiencia en juzgado directamente ¿cómo valoras a los jueces? ¿tienen competencias suficientes? Pues yo aquí voy a romper una lanza en favor de los jueces y es que estamos hablando de temas tan complejos que encima muchas veces ¿qué ocurre? una parte le dice blanco la otra parte le dice negro y entonces al final yo creo que los jueces yo me he encontrado salvo alguna salvo alguna ocasión en general saben lo que están escuchando yo creo que es más es más el problema no es tanto del juez porque claro ellos a lo mejor llevan hoy un proyecto de RP y mañana llevan un proyecto de una negligencia clínica ¿no? entonces no es tanto del problema del juez yo creo yo creo que es más que yo creo que es ahí donde parte de mi fuerte es bajar bájate bájate del nivel técnico que sí que yo ahora si quieres hablamos de un procedimiento almacenado y hablamos de líneas PLSQL y si quieres hablamos de de algoritmos de machine learning no pero vamos a bajar vamos a bajar a un idioma que el juez entienda a similitudes de manera que el juez te entienda porque al final muchas veces el juez si un perito le está diciendo mira esto te pone ejemplos explicas esto es como un coche el cliente se ha llevado el coche lo ha devuelto con 20.000 kilómetros podemos estar de acuerdo que puede ser mejor la potencia pero el coche funciona mientras que otro perito sin experiencia no sabe defenderlo habla solo de tecnicismos o intenta por ejemplo otro juicio que gané era un otro perito y estaba centrándose constantemente en que unos informes no salían bien formateados pero ¿qué quiere decir formatear? bueno sí el diseño el layout y yo hasta levanté la mano me hizo la pregunta y se le explica miren el formateo es si sale más bonito o más feo pero los datos son correctos vale ya lo he entendido no es tanto el juez el juez lo entiende fácil si tú le explicas pero tienes que llevarlo a un idioma que el juez lo entienda pero sí que a veces podrían tener más formación en todo lo que es el mundo digital sí pero yo creo que cada día la tienen más no sé me da la impresión perfecto gracias de nada vale Luis bueno pues a mí me gustaría preguntarte antes de que te fueras así en porcentajes tú me podrías decir cuáles son las suelen ser las causas principales para que haya desencuentros en este tipo de proyectos ERP es el software es como has dicho y yo creo que a lo mejor es el planteamiento que hacen los partners o el que los partners quieran implementar el ERP que conocen y que en el fondo no se ajusta al proyecto del cliente sí efectivamente eso es como cuando tú vas a un concesionario tú te vas a un concesionario del BMW y obviamente te va a querer vender el BMW porque es su producto es su producto entonces también no lo he dicho a veces el cliente también tiene una parte de asegurarse que oye que el ERP es el que le toca yo creo que muchas veces el partner yo sí que lo he visto lo he visto en partners que han dicho yo le dije que ese ERP no era para él y no se lo vendo eso yo lo he visto pero es verdad que a veces pues no a veces no porque hay que llegar a una cifra de ventas a unos objetivos solo con que sea BMW el coche es bueno sí pero a lo mejor no es el que más se adapta a mí a lo mejor un Ferrari es fantástico un Ferrari es fantástico pero se adapta para mí para ir yo al día a día a comprar al supermercado pues a lo mejor no entonces aquí ocurre lo mismo no solo porque tenga esta marca este fabricante es bueno para esta empresa sí sí porque está implantado en miles de empresas bueno pero a lo mejor esta empresa tiene una cierta entonces muchas veces efectivamente la presión del partner por enfocarlo hacia un ERP que el cliente no le dedique los recursos adecuados al proyecto que el partner no entienda bien los requisitos como decía no haya bajado muchas veces no sé por qué esto me lo tendré que explicar alguna vez porque nunca me acabo de entender por qué el partner no ve el software que tenía antes el cliente si es que ahí está reflejado cómo trabajan ahí está reflejado que quieren mejorar sí de acuerdo pero ahí está reflejado un poco eso lo que decíamos antes infravalorar el proyecto no seleccionarlo bien que el proyecto el ERP no se adapta al cliente cuestiones así oye un cliente tiene la posibilidad de ver si el partner que está por el que se quiere decidir ha tenido juicios o ha tenido ¿hay alguna forma de saberlo o no se puede saber? a ver yo diría la mayoría de partners han tenido algún juicio por alguna razón o por otra a veces no es tampoco una cosa que oye es que el partner es malo no el proyecto se ha complicado por lo que fuera también a veces en casos que el cambios de consultores a mitad de proyecto a mitad de proyecto el partner pierde al consultor jefe o pierde a los consultores que lideraban el proyecto a mitad porque se van a otra consultoría y eso produce que el proyecto fracase a veces también entonces hay sentencias que están en internet sí pero no siempre no siempre están esos esos juicios publicados ¿no? muy bien oye pues Luis muchísimas gracias muchísimo muy interesante todo lo que nos cuentas como siempre y nada te esperamos ahí ese próximo webinar que a lo mejor puede tener que ver con lo que has comentado ¿no? el tema de los contratos toda la redacción de los contratos vamos viendo sí y a todos pues nada estar atentos a próximos webinars de Luis Vilanova ya sabéis en tecnowebinas.com hay los diferentes canales que tenemos para no perderos ninguno tenéis la disposición la grabación pues en apenas unas horas un saludo y hasta la próxima adiós adiós gracias